Incluso el tráiler de la serie Kader Valar y fue suficiente para encantar al público. Se ha lanzado un tráiler muy comentado de la esperada nueva serie Kader Valar, de Stan Yvans, que llegará al público en las pantallas de Fox con su primer episodio el 30 de septiembre. El tráiler, en el que aparecen Serkan Ayolu y Aika y Cinturán con una vista de Montenegro, rápidamente se convirtió en trending topic en las redes sociales. Producida por Sure Film y producida por Nsi Gundodu e Esmail Gundodu, Kader Valar cuenta la historia del amor apasionado y loco de dos jóvenes cuyos caminos se cruzan en un viñedo, se trata de la prueba de amor y lucha de Kerami Sevda, personas de dos mundos diferentes. El amor es conquistar el destino. Si bien Aika y Cinturán y Serkan Ayolu comparten los papeles principales en la serie, que parte del lema, la serie también incluye actores de éxito como Arsugam CKLNC con Cedilla, Alptekin Serden Benaltairi es el director y el guión de la serie está escrito por Sema Ali Eral. Kader Valar estará en Fox el sábado, 30 de septiembre y todos los sábados a las 8 horas. Kader Valar está en Fox el sábado, 30 de septiembre y todos los sábados a las 9 horas.